¿Por qué en los debates fuera del aire? Si creen que el aire es fuerte, ¿qué tal fuera del aire? Hay sangre, hay sangre. Guillermo ya me recordó mi parentela. Yo por eso vengo vestida de león pardo. Oye, también vale la pasión y vale... Digo, es una discusión. A ver, aquí nos vamos a tener que ir rapidito porque nos quedan ya 15 minutos entre Lila y Guillermo. A ver, Lila, ¿cómo afectaron las encuestas, las imágenes de Biden y del señor Trompetas después de sus respectivas convenciones? Sí, pues... Mira, rapidito. Todos después de las convenciones demócrata que vino antes que la republicana normalmente se toman unas encuestas para ver si repuntó algún candidato más que el otro. En realidad, después de... Se hicieron cuatro encuestas nacionales de encuestadoras muy importantes. Ninguna reveló que fue un cambio drástico de donde se encontraban los candidatos antes de las convenciones nacionales. Sí hubo un reapunte muy pequeño por parte del presidente Trump. Es decir, ahorita, por ejemplo, en las encuestas nacionales el promedio sigue manteniendo un 7.2% de ventaja a Biden sobre Trump cuando antes tenía un 7.4%. Y cuando vemos los estados claves, que tú bien sabes, Eduardo, son súper importantes porque marcan el triunfo en el colegio electoral, en realidad sí se cerró un poco la brecha. Ahorita Biden lleva una ventaja promedio en todos los estados claves de entre 3 y 4%. En el estado de Carolina del Norte, por ejemplo, tiene una ventaja mínima de 0.6% sobre Trump, pero todavía... Están empatados. Realmente están empatados en casi todos los estados, excepto Arizona, que tiene ventaja de 5.2%. Pensilvania de 4.2%. En los demás ya 3% es... Pero me gustaría dejar algo, no sé, subrayar algo que me parece muy importante. El colegio electoral, como vimos en las elecciones del 2016, es el que marca el triunfo del candidato en turno. Necesita alcanzar un mínimo de 270 votos en el colegio electoral para convertirse en presidente. Ahorita, como se encuentra el mapa en el colegio electoral, es que a Biden únicamente le faltan 58 votos en el colegio electoral para llegar a los 270, a comparación de 155 que necesita Donald Trump para obtener los 270. Evidentemente todavía hay 211 votos en el colegio electoral que se van a decidir en estos próximos meses, y esto no quiere decir que Trump vaya a perder ni que Biden ya lo tenga ganado. Simplemente ahorita sí tiene una ventaja en el colegio electoral, al igual que en el voto popular el vicepresidente Biden. Pero sí va a ser muy importante, a mi parecer, aunque no necesariamente cambian mucho la percepción de los votantes, estos debates presidenciales que se van a llevar a cabo, uno el 29 de septiembre, otro el 15 de octubre, y el último es el 22 de octubre, con un debate vicepresidencial que va a ser el 8 de octubre entre Kamala Harris y Mike Pence. Entonces, ya ahorita... Lo que yo estoy viendo, Lila, es que Trump está achicando la ventaja de Biden, ¿eh? Mira, no, yo creo que... ¿Nos guste o no? No, pero es que nos guste o no, no. O sea, a ver, no, yo estoy tratando de hacer objetivo y me baso en las encuestas y en los números como tal y como se están perfilando. Me parece que sigues manteniendo una ventaja que ha llevado promedio ya por unos meses Biden sobre Trump. En los estados claves sí se ha cerrado un poco la brecha, y claro que esto va a ser importante monitorear, porque de nuevo eso es lo que marca el triunfo en el colegio electoral. Pero sin duda, este cambio de narrativa que le está tratando de dar Trump a su campaña de ahora echar a un lado lo del coronavirus, porque el 60% de los votantes en Estados Unidos dicen que fue un muy mal manejo del coronavirus y está haciendo, ahora se está enfocando en lo que él es el presidente de la ley y la orden, y que si llegan los demócratas pues que todas las ciudades van a caer en un caos y violencia. Y lo irónico de esto, Eduardo, es que esta amenaza que propone Trump de que si llegan los demócratas se va a continuar con esta violencia, pues ya hay violencia y el presidente es Donald Trump y él lo utiliza. Será lo que quieras, pero él puede ganar por medio del voto del miedo. Es que sí, o sea, sí, no, a ver, y eso es a lo que le está apostando, pero las encuestas hoy en día están, digo, estos son números, esto no es una opinión mía, las encuestas que se han hecho, son cuatro encuestas, entre ellas una de Fox News, dicen que más del 58% de los votantes siguen creyendo que van a estar más seguros bajo una Casa Blanca demócrata que con Donald Trump. Eso lo dicen, lo reflejan las encuestas. Evidentemente las encuestas no son perfectas, entonces tampoco nos podemos confiar al 100, pero sí es interesante que no ha podido reapuntar. Lo visto malo, y que no ha podido, bueno, que no puede reapuntar y que Biden tampoco ha podido crecer más. Sí, por eso, se mantuvieron. Eduardo, se está achicando un poco también porque el presidente Trump tiene un poco de control de la agenda pública, es decir, él está poniendo los temas que quiere la opinión pública y eso hace que los medios y el público se enfoquen en lo que él quiere. El proceso está cerrando, no había diferencias tan cortas hace tiempo y ahora sí las hay. Bien, para concluir, Lila, con tu sección rápidamente. Yo creo que nada más ahora, ya que arranca con toda potencia la elección general después de las convenciones, los candidatos se encuentran casi igual posicionados como antes de las convenciones. Va a ser importante monitorear cómo se van posicionando los estados claves y obviamente hay que ver el desempeño de los dos en los distintos debates presidenciales y el vicepresidencial, Eduardo. Bueno, el vicepresidencial va a loco. Ay, va a estar buenísimo, porque es Kamala Harris y va a ser pay-fancy. No es que en la historia de los debates un debate vicepresidencial ha incluido para cambiar la opinión de los votantes. No, pero va a estar bueno. Bueno, sí. A ver, Guillermo, me gusta mucho lo que tú traes, los trabajos en social media. ¿Cómo ha cambiado todo esto desde la pandemia? Ya venía cambiando. Ahora venía cambiando más. Está cambiando más. Y para todos aquellos que se dedican a social media y que quieran enfocarse en dar servicios a empresas, aquí les dejo estas oportunidades para que las tengan en mente. El primero es el más, no el más común, pero el más importante, el que más representación tiene dentro de todo esto, que es el estratega de social media. Y es el que fija las estrategias a seguir y detalla todas las acciones que se tienen que realizar, incluyendo qué se debe de hacer, sobre todo cuando hay un plan de crisis de marca, de reputación, el contenido, etcétera. Ese es el número uno. El número dos es el que ya se conocía, que es el community manager. Y este individuo o este profesional es el que representa el vínculo entre una compañía y, ojo, una comunidad virtual. Y se centra en echar a andar las estrategias que el antecesor, el estratega de social media, ha definido para hacerlas funcionar. Otro que es muy común es este, el número tres, el blogger. Porque normalmente se necesita alguien que pueda estar escribiendo el contenido y que se dé a conocer a toda esa comunidad virtual. Hay uno que eventualmente parecería que no es tan atractivo, pero, ¡Bacaray! Realmente se necesita, es el asesor del uso de las herramientas. ¿Qué es eso? Saber usar adecuadamente Instagram, adecuadamente Facebook, adecuadamente YouTube, adecuadamente Zoom. Todo eso es... O sea, ¿no es como que yo hago que le pongo lo mismo a todas? No, no, no. Cada una tiene su chiste, cada una tiene su estrategia, cada una tiene la forma de hacer, los momentos, a qué segmentos de mercado vas. Incluso, mira, hay empresas que están desarrollando su nueva marca para un sector que es mucho más juvenil y va hacia esas marcas. Bueno, si quieren ver Instagram juveniles, el de Lila Aved. Exacto, exacto. Bueno, ella prende las redes con algunas cosas. ¡Ay! Ya ven, yo no tengo que me echas porras. Ojo, hay una posición súper interesante que no lo creemos y hace, hace poquitito una empresa de cerveza en Estados Unidos está solicitando director de memes. Director de memes se ofrece cinco mil dólares mensuales para un director de memes y lanzar sus productos. Ya no oímos, ya no te oímos, yo voy. Ya, ya, ya. Yo, yo. Creo que se nos fue el audio, a ver. No, sí, sí, todos nos oyeron. Sí, se escucha. No, es que no oí lo último que dijiste, Guillermo. Director de memes ofrece estas cervezas de audiencias cinco mil dólares al mes para aquel que califique como un buen director de memes para el posicionamiento de productos. ¿Qué bajo estamos cayendo en este mundo, ya cuando la información es bien memícico? Imagínate. Buen nivel. Bueno, bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes como siempre, Guillermo. Me gustan mucho tus consejos para estas cosas. Joaquín Ortiz. Gracias, Eduardo. Yo creo que esté yendo tan bien a ti. Ya llegó la crisis, ya llegó, hombre. Ya está aquí. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. El jueves nos vemos. Yo soy Eduardo Ruiz, y hoy en la noche a las 10 voy a tener una discusión en donde va a estar conmigo nuestro buen amigo Bernardino Esparza hablando sobre las últimas decisiones que ha hecho el tribunal como se llama electoral del Poder Judicial de la Federación y con nosotros un magistrado de dicho tribunal Juan Carlos Silva nos va a estar explicando cómo se toman estas decisiones. A las 10 de la noche facebook.com diagonal Ruiz Gili. A los espero. Listas.